hola que tal hoy les trae la canción de si me dejas ahora de jose jose bueno la canción está muy bonita y pues antes de empezar el tutorial quisiera agradecerles a todos los nuevos seguidores que se han añadido al whatsapp si no te has añadido pues te invito para que lo hagas y ahí podemos ponernos de acuerdo para que canción sigue cada fin de semana la verdad está muy bien esa dinámica y pues ahí te estaré esperando este con mucho gusto ahí estaré para que pues ponernos de acuerdo vamos a comenzar con la introducción va a ser así de esta manera vamos a arpegiar ha sostenido menor y lo vamos a hacer de esta manera estamos aquí y terminamos acá y después hacemos lo siguiente y no se viene aquí en el dedo chico que tocó pa sostenido sol sostenido y regreso volvemos a hacer lo mismo y al final con los pequeños aumentos de tiempos y no tiene mucho chiste esto ok comenzaría el coro el verso perdón en estas partes pues empezamos con el coro en fa sostenido menor después pasamos a lo que viene siendo un este si menor después la mayor digo mi mayor perdón mi mayor y la mayor ahora sí eso sería esos acordes se repiten varias veces ahora ok en esa parte vamos a tocar ok en esa parte vamos a tocar este si si menor con sol sostenido ok después to sostenido mayor y caemos en fa sostenido menor ok ahora en la segunda vuelta de esa parte ok en esa parte en la segunda vamos a hacer ya el bajo en si subimos do sostenido mayor y terminamos en fa sostenido menor ok y ahora me voy a pasar ya al coro porque todo se vuelve a repetir ok ese es el precoro ok ahí en el precoro vamos a tocar mi mayor y vamos a ir subiendo aquí aquí ok así así yo lo hago y caemos en do ok y ahora me voy a pasar ya al coro porque todo se vuelve a repetir ok ok vamos a pasarnos al coro que sería no 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 y se vuelve a repetir, ok, ok, en el coro lo voy a hacer de la siguiente manera, lo voy a hacer lento para que aprecien bien y no se pierdan, ok, vamos a comenzar ok, la mayor y regresamos a mi mayor ah, perdón, perdón, ahí va, ahí va fíjense, viene del bajo, ok, ahí hacemos un mi mayor con bajo en mi sol sostenido, ok, y después otra vez el bajo ahí y después mi mayor ok, y después ok, básicamente no tiene nada de complicado esta canción, espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo vídeo y y